Macho mejorado, cruce tipo 3 con tipo 2, da 7 meses, color bayo con blanco Macho mejorado, cruce tipo 3 con tipo 2, ideal para mascotita, mentito, color blanco con rojo, da 4 o 5 meses Hembra mejorada, cruce tipo 3 con nariz negra, 6 meses, hermosa ideal por mascota, es una hembrita Hembra mejorada, tipo 3, ideal para mascota, hembrita, color blanco entero, da 6 meses Hembra mejorada, tipo 3, tipo 2, mascota, color blanco con negro Mejorado, tipo 3, ideal para mascota, color bayo con blanco Macho mejorado, cruce tipo 3, tipo 2, color bayo con moño blanco Un mes y medio, 2 meses, ñato, tranquilo y hermoso como mascota